En el marco de la exitosa campaña, sus reclamos están siendo procesados. La subsecretaría de telefonistas dependiente del Ministerio de Ser ha atendido a la brevedad de la Nación, lanza... ¡Programar! El primer 0800 para que puedas dejarnos grabado tu reclamo telefónico sin intermediarios. Sí, el recurso ideal para que vos puedas desahogarte y nosotros podamos seguir haciéndolo de siempre. ¡Ingorarte! Exclusivo y de 8 grandes. Eso sí, aunque nuestro servicio no te solucione nada, tiene la mejor música en espera. Jazz, rock, blues, pop. Y si no quedás satisfecho y seguís jodiéndote, ponemos un disco entero de Copani para sacarte las ganas de llamar. ¡Dale! Apurate a dejarnos tu mensaje que todos los días tipo 11 de la mañana los escuchamos atentamente, justo antes de borrarlos. ¡Programar! ¡Argentini! ¡Tenemos patria! Energímanamente hizo de las niñas o ropas de las niñas. ¡Hieres tu agov!